Pero también es el territorio de la Guavina, el tiple y el requinto, y de los exquisitos dulces de guayaba, conocidos como bocadillos veleños. Y esto es... ¡Cancupacabreño! En la capital de la llamada provincia de Vélez, que comprende 19 municipios de Santander, el torbellino como ritmo musical autónomo y como danza de hombres y mujeres, es tan antiguo que algunos historiadores le atribuyen un origen muista, anterior a la llegada de los conquistadores españoles. Otros consideran, como sucede con muchas tradiciones colombianas, que su origen es mestizo, porque tiene elementos indígenas y europeos. Contan aquí unos abuelos que antiguamente se hablaba solamente con amérez de maíz, cual fue tal, que producían un sonido como agradable, y empezaban a danzar y a hablar con cositas así. Luego venían los chuchos, que eran totumas, con pepitas de maíz y otras pepas, y el sonido iba produciendo algo agradable al oído, y entonces ahí van formando toda la organología del torbellino. El torbellino lo encontraron los españoles aquí entre los cocomés, los indígenas que habitaron la coda de los indios. Y posteriormente fue reforzado con los instrumentos de cuerda. Aquí se daba en pitos de caña o flautas, tambores, quiribillos, esterilla, carraca, sandrumbia, todos los instrumentos que aquí se tocan típicamente, y ya los encontraron los españoles acá. El torbellino, como tonada, básicamente es instrumental, y exige de sus ejecutantes una gran destreza en el manejo de cada uno de los instrumentos, pero en especial del requinto y el pico. En su toque no hay normas académicas o dogmas preestablecidos, ya que los músicos no utilizan el pentagrama, lo cual les da una libertad que necesariamente se refleja en la unidad de la danza. Es el ritmo que estuve en tres cuartos, y que genera muchísima alegría y muchísimas posibilidades para los músicos, porque el hecho de que tenga un círculo permanente, el ejecutante ya sabe dónde va a caer la armonía del acompañamiento, y por esa razón tiene todas las posibilidades para improvisar y para crear, casi que se puede decir que todo torbellino es improvisado, es original de quien lo toca. ¡Gracias! Y como Rubio ya dije, pues con unos instrumentos, entre ellos, de acuerdo a que es el básico, es el triple grado y el triple requinto, se puede adicionar la guitarra porque ellos son hijos de la guitarra. Y los instrumentos de percusión y frusión, por eso las perillas, tenemos el Chucho, tenemos la Yacharaca, la Carraca de Viejo, la Zandombia, que es así, es muy única de acá, y la Zandaca, el instrumento muy alegre también, los Quiridillos también, el instrumento de calle, muy alegre. Los tratadistas estiman que el torbellino, con las vueltas y revueltas de los músicos en sus instrumentos, y de los bailarines en sus coreografías, tomó su curioso nombre del fenómeno atmosférico, llamado también torbellino, en el que un remolino de polvo creado por la insolación, gira sobre sí mismo. Por eso, este baile es un permanente y emotivo girar de música y de pasos acompasados, en los que el trasfondo, es la conquista amorosa. El baile es muy picaresco, es un caqueteo, entre el hombre y la mujer, entre esa pareja que va bailando, y es incluir una serie de vueltas, van bailando, la mujer va dando sus vueltas, mostrando su traje típico, y el hombre va coqueteando, va cortejándola, y siguen a su baile, y ellos muestran algunas figuras, como son unas vueltas, o baile hacia atrás, o baile, muchos giros, y él sigue su baile normal, 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 hasta que van a cantar los perrelios, hasta que los instrumentos sacan la canción interpretada y va. El papel del hombre básicamente simula el trote alrededor de la mujer, va de espaldas a ella, y simula el caminado efectivamente del indio. Es la imitación de un ave, que es la perdiz, desafortunadamente, por culpa de nosotros, las hermanas se está extinguiendo, y hay que recuperarla. Es el mismo paso, la perdiz es muy elegante para caminar, y de ahí, la mujer doleña tomó esa elegancia para aplicarse en el torre lleno, alabanza del torre lleno. La expresión corporal es muy importante, en donde el hombre, pues busca con su mirada, con su risa, el diálogo y la conquista, y el encuentro con la mujer. La mujer inicialmente se hace el rogar muy seria, pero posteriormente, a medida que se va desarrollando la danza, va encontrándose en las miradas, las sonrisas y el coquetón. Que no se muevan ni los hombros, en el caso de la mujer, ni las caderas. El hombre sí ya puede ir moviendo su bordón, puede ir mostrando su ruana, y es más amplio su paso. Luego la mujer es más cortico, y más se levanta. Los pies, sobre todo en la mujer, no se pueden levantar, no están prácticamente nunca en punta, sino van pegados al piso, y muy seguiditos. El torbellino veleño, como el de otras regiones de Santander, Boyacá o Cundinamarca, está hecho para una sola pareja, y excepcionalmente, para un trío cuando se ejecuta el baile del tres. En todos los casos, por su galantería natural, los danzantes nunca se toman las manos, tampoco se tocan las espaldas, y ni siquiera rozan sus cuerpos. Su arte consiste en la finura de los movimientos femeninos, el simpático cortejo masculino, y su innegable sabor campesino. Tenemos una esperanza, y mi Dios es el alivio, que no maltraten al mundo, menos que hieran al niño. Las modalidades del torbellino, que se muestran con mayor frecuencia, son el sencillo, el tres, la copa y el moño, o torbellino versiado. Esas formas, surgieron para permitir el lucimiento de mujeres y hombres, pero en ellas, imperan los juegos de campo, la sencillez coreográfica, y la tradición coplera de la región. Por ejemplo, el torbellino sencillo, lo baila únicamente un hombre y una mujer. El hombre hace tres invitaciones a la mujer, para que baile con él, y ella termina aceptando, cuando baila en un círculo, el hombro la persigue todo el tiempo, y, pues, todo el tiempo también está coqueteándola. El baile de tres, pues, tres personas van bailando, hacen una especie de trenza, como un ocho, para que, son dos mujeres y un hombre, o dos hombres y una mujer, que es como el típico, ¿quién se queda con quién? ¿Cuál es el mejor que queda con ese? Que salen de tres. ¿Cuál es la Emblaera en un día? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!